Kiko Hernández se autoentrevista para hablar de su sexualidad y vida personal. Uno de los rostros más conocidos de Sálvame se ha autoentrevistado para hablar de quienes y dar a conocer aspectos de su vida privada. Tras su participación en Gran Hermano, Kiko Hernández ha ido consolidando su carrera en la prensa rosa con altibajos, y con gran secretismo sobre su propia vida. Es ahora, tras ocho años participando en Sálvame, cuando el propio Kiko se ha entrevistado para hablar de él mismo. El colaborador ha insistido en que es reservado sobre su vida privada porque hay parcelas que me gusta reservar, además de asegurar que no tiene miedo a lo que puede ser publicado sobre él y su vida, todos tenemos algo que ocultar, pero no hay nada que me preocupe si se él. En esa autoentrevista, Kiko Hernández ha confesado que ha sido demandado por todo Dios, todos los años me caen seis o siete gordas, de 500.000 euros o un millón. Pero eso sí, también aclara que para ir en contra de un amigo, no hay talonario. No obstante, y después de todas las discusiones entre él y Lidia Lozano, el colaborador ha querido dejar claro que disfruto metiéndome con ella pero luego llegan las nueve de la noche y me da pena. También aprovechó la oportunidad para hablar sobre su sexualidad. Él se dice a sí mismo que me preguntan por la calle si eres gay, e intenta mantener la ambigüedad del tema con un vamos a dejarlo ahí. Así y todo, confesó que tras su salida de gran hermano lo pasó realmente mal. Yo no sabía lo que era ni quién iba a salir confiesa el colaborador de Sálvame. Incluso, recordó un momento crítico en su vida por culpa de los periodistas de la prensa rosa de ese momento, contaron muchas cosas muy graves, incluso de mi familia. Este tío grabó a la persona que había encargado que me destrozara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!